Hola amigos de Loja, les saluda Gonzalo Pilco, vocalista de Rotten Company, banda de Groove Metal de acá de Equipe Colón, y les quiero invitar a que nos escuchen a través de la 95.3 FM y RadioEnPoderFM.com en su programa Rock Express, todos los domingos de 8 a 10 de la noche. Nos veremos pronto. ¡Gracias!